Me dejé caer o me empujaste tú me alejé de ti o me dejaste ir Tras el amor vino la decepción Tras el amor vinieron pala y socavón La vida duele si aprieta en el corazón Ya no siento que me deseas y es duro de aceptar Era el primero de la fila Ahora soy el último en llegar Tras el amor vino la indiferencia Tras el amor vinieron las consecuencias La vida duele si aprieta en el corazón He tocado fondo Es que no lo ves Ahora vivo mi vida Vivo mi vida al revés Ya no hay estrellas cuando me miras Ya no hay cerezas cuando me besas Ya no hay corriente eléctrica Cuando me rozas Ya no hay palabras de consuelo en la derrota Ya no hay mercromina para la herida Ya no hay despedidas ni bienvenidas Y esto es el principio Y esto es el principio Del final He tocado fondo Es que no lo ves Ahora vivo mi vida Vivo mi vida al revés